Hola amigos saludables, bienvenidos al canal Naturalmente Margui. Hoy vamos a preparar un jugo muy fácil de hacer, con 4 ingredientes que son fáciles de conseguir y que nos van a aportar beneficios para la piel, para la vista, para nuestras defensas y también es preventivo para el cáncer. La mayoría de enfermedades que padecemos, enfermedades no transmisibles como diabetes, caries, hipertensión, cáncer, suelen ser producidas por la mala alimentación y una forma de evitar esa mala alimentación es acostumbrarnos a incorporar en nuestra dieta alimentos saludables y una forma rápida y sencilla es mediante la preparación de jugos verdes, jugos saludables, no siempre tienen que quedar de color verde, se llaman verdes porque intentamos siempre añadirle algo de hoja verde, apio, cilantro, espinacas, acelgas, col, bueno pues hoy 4 ingredientes y ya verán que bueno les queda, lo primero que hago, la manzana, una manzana roja, la he lavado muy bien y le voy a añadirla con la cáscara, en la cáscara la manzana tiene muchas propiedades, propiedades anticancerígenas y también para nuestro corazón, no importa que queden las de dentro, la zanahoria rica en betacaroteno, los betacarotenos nos ayudan a tener nuestra piel más lustrosa, más sana y por supuesto son antioxidantes, la picamos bien para que así la máquina la pueda triturar mejor, lo ideal es que no tengamos que al final colar el jugo, cuando al principio te vas acostumbrando, notas más los, hasta que te acostumbres notas más los grumos, pero lo ideal es que te lo tomes todo para que así tu organismo reciba todas las fibras de la fruta y de la verdura. Por último ponemos un trozo del apio, del tronco del apio, también podemos añadir una osguita pero el sabor es bastante potente, entonces al principio poco de cada cosa para que vayas acostumbrándote a los sabores. Y por último pipas de calabaza, las pipas de calabaza tienen omegas que son muy beneficiosos para nuestro corazón, para todo lo que es la flora intestinal, para evitar parásitos en el intestino, las ponemos y añadimos agua para que todo quede bien diluido y triturado. Bueno, pues ahora yo ya voy a encender la batidora y haré una pausa y ya verán que rico va a quedar el jugo. De la huerta a la batidora y de la batidora a la jarra. Miren que color más bonito, color naranja que se le ha dado la zanahoria sobre todo. La manzana en los jugos les da un sabor muy suave. Me gusta muchísimo la manzana, añadírselo a los jugos, pero siempre que sean jugos que lleven fruta compatible. La manzana es una fruta dulce y hay que añadirla con fruta que también sean dulce. En este caso la zanahoria es una hortaliza pero es bastante dulce y queda muy bien con la manzana. Bueno, pues dejo la jarrita por otro lado y ahora ya vamos a probar este jugo, seguro que te va a gustar. Ya ves lo rápido que se prepara con ingredientes que podemos conseguir en cualquier sitio y lo bueno es que son alimentos saludables que nos van a ayudar a estar mejor, a sentirnos bien. Bueno, pues hasta el próximo vídeo amigos. Si te ha gustado y te parece interesante, ya sabes, pon me gusta y difúndelo en las redes sociales para que llegue al mayor número de personas. Hasta el próximo vídeo amigos. Adiós. No lo dudes, prueba un jugo como este, te va a encantar.